Le damos la bienvenida al economista, docente, ex subsecretario de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Alejandro Barrios, bienvenido. Alejandro, podemos presentarte también como un amigo de este programa, de La Vuelta Completa, ¿verdad? Por supuesto que sí, haría mal en no reconocerlo. Bueno, bueno, Alejandro, gracias, como siempre, por estar aceptando esta comunicación. ¿Cómo anda el dúo dinámico? Bueno, acá estábamos, que empezó el otoño, así que ya, ¿viste?, empiezan las rispideces entre nosotros. La balanza se inclina siempre para algún lado, ¿no? No encontramos el equilibrio todavía con respecto a ese punto, pero en otros la vamos llevando, ¿vale? Perfecto. Hablábamos recién de las impresiones, ¿no?, que nos han quedado más allá de lo político, ¿no?, que fue magistral y que redundaríamos, ¿no?, si tuviéramos que empezar a buscar qué dijo Cristina, porque ha sido muy clara y después tenemos también algunos audios para compartir con nuestros oyentes, para revivir algunos momentos, ¿no?, de su mensaje. Pero sí a mí me pasó, ¿no?, me impactó positivamente ver a Cristina encabezando esa mesa, ¿no?, de cierre, con referentes muy importantes de lo que entendemos es la patria grande o ha sido la patria grande. Faltaban otros, por supuesto, algunos porque lamentablemente ya no están en este plano, ¿verdad?, y otros porque, bueno, no estaban en el lugar, pero qué importante, ¿no?, tener ese registro, volver a conectar con ese registro de que es posible una región distinta, una economía diferente y no esclava de los mandatos neoliberales. No sé, Ale, vos cómo lo viviste, me gustaría una reflexión de ese tema para después, sí, hablemos de economía, pero sí me importa saber qué sentiste y cómo lo viste. Mirá, a mí lo que más me motivó, debe ser por mi rol docente en los primeros años de las universidades del concurrano, es cuando ella dijo, tenemos que explicar muy claramente a los jóvenes que en este país antes uno estudiaba o uno trabajaba y seguramente el destino de ese activo familiar que se había construido con tanto esfuerzo iba a ser valorado por la sociedad y uno iba a alcanzar mejores niveles de vida que papá y mamá. O sea, los pibes que trabajaban y que estudiaban seguramente alcanzaban mayores niveles de vida que su papá o que su mamá. Y que ese país, esa forma de organizar la producción, esa forma de organizar la distribución de eso que se producía, se había terminado con la dictadura. Y que eso había pasado no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Y si bien había matices, vos fíjate que las dictaduras tuvieron matices entre Chile, Uruguay y Argentina, en esto de Lofar no, es como que es más homogéneo esto que explicaba recién Víctor, la implementación de esta nueva condicionalidad que tienen los gobiernos populares. A mí eso es lo que más me angustia cuando recibo a los chicos. Yo ahora estoy recibiendo a los chicos de los primeros años de la Universidad del Conurbano, que vienen con un montón de sueños, con un montón de expectativas a cursar una universidad. Y la verdad, Andrea, que no estamos en condiciones de afirmar que si ellos hacen el tremendo esfuerzo de trabajar y hacer esa carrera, nosotros los adultos les vamos a dejar un país en el que seguramente ellos van a poder valorizar ese activo que están adquiriendo, que están construyendo junto con el esfuerzo familiar. Porque los datos de recién del INDES, de la actividad económica en el mercado de trabajo, son más preocupantes que los anteriores. Entonces, nada, a mí como que me interesó de todo lo que dijo Cristina, que nosotros deberíamos ser capaces de ser más claros con los pibes, de que no solo tienen que trabajar, de que no solo tienen que estudiar, sino transformarse en los sujetos políticos, que transformen a este país en esa demanda de ese esfuerzo que ellos están haciendo hoy por formarse, por capacitarse, por ponerle onda a la vida. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Recién mencionabas que los datos que recién dio a conocer el INDES hace un ratito respecto al desempleo eran preocupantes. Aunque marquen una baja, ¿son preocupantes? ¿Porque por el nivel salarial, por la calidad del empleo? Mirá Víctor, lo que está pasando es, la población ocupada crece desde el cuarto trimestre del 2021 al cuarto trimestre del 2022 en 417.000 nuevos puestos de trabajo. Eso es una barbaridad en un contexto donde la población activa crece más que la población total, casi crece el doble. Cada vez que pasaba esto en Argentina, que la oferta laboral crecía mucho, aumentaba el desempleo. Está cayendo el desempleo. Ahora, ¿qué tipo de empleo estamos generando? Lo que dice el INDES es que de esos 417.000 nuevos puestos de trabajo, 400.000 son asalariados. Pero ¿sabes qué pasa, Víctor? De esos 400.000, 300.000 son asalariados sin descuentos jubilatorios. Y nosotros, hace unas semanas, presenciamos en la Cámara de Diputados unos payasos que decían basta de moratorias. Y resulta que estamos construyendo una economía donde las moratorias se van a tener que quedar por mucho, mucho tiempo. Porque estamos construyendo un mercado de trabajo que estos 300.000 son 300.000 pibes, Víctor. Son los 300.000 pibes que ingresan al mercado de trabajo como asalariados sin descuento jubilatorio. Sin descuento jubilatorio significa el negro, por decirlo popularmente. Son laburos en negro. Claro, trabajo que no es un trabajo registrado en blanco en relación a dependencia. O sea, esto también incluye... Sí, relación a dependencia sí, pero en negro. Son asalariados. Son asalariados quiere decir que tienen relación a dependencia. Pero ¿con facturación? O ni siquiera. No, 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 eso serían no asalariados. Claro, por supuesto, por eso. Entonces aclaremos por qué no, no. O sea, cuando uno está asalariado, está registrado, el empleador tiene que hacerse cargo de las cargas sociales, ¿verdad? Eso es, bueno, ABC, del peronismo básico, ¿no? Aquello contra lo cual van las agendas neoliberales, ¿no? Claro. Con la flexibilización laboral, esas circunstancias de contratación han cambiado, más allá de los que están en el sistema completamente informal, ¿no? Viviendo de changas y al margen del sistema. Pero lo que está pasando, Andrea, que es grave, es que en un mismo establecimiento hay asalariados con descuento y asalariados sin descuento. Bueno, pero esos sin descuento no están registrados. Sí, están registrados, cuando pasa la encuesta permanente de hogares... Ah, para la encuesta, para la encuesta. Para la encuesta permanente de hogares están registrados, son asalariados, reciben un salario por su trabajo, no son cooperativistas, sino que tienen un patrón, pero ese patrón no les hace el aporte jubilatorio. Exacto, no cumple con las normas laborales vigentes en la Argentina. Tal cual. Entonces, si de los 400.000, 300.000 pibes son los que ingresan al mercado laboral bajo este formato, hay que aclararle a la derecha argentina que va a haber moratorias por mucho tiempo. Sí. Va a haber moratorias o va a haber gente, digamos, fuera del sistema. Y como el pueblo argentino no se resigna a eso, seguramente vamos a ir a protestar para que incluya a esos pibes. Porque también está la otra categoría que es el monotributo, ¿no? El monotributo es un modo de blanquear la flexibilización laboral, porque no deja de ser esto, y además el trabajador monotributista en muchas ocasiones deja de pagar sus cargas jubilatorias, o sea, lo que tiene que aportar, los impuestos, después necesita meterse en un plan de pago, porque si no, no puede seguir facturando. Entonces es toda una cadena de deuda, de deuda que también recae sobre las economías de los hogares, que están de alguna manera en la informalidad. O sea, si se los cuenta como trabajadores, ok, maravilloso, pero están precarizados los monotributistas. Totalmente. Y aparte nosotros estamos como muy ocupados en este nuevo lenguaje inclusivo, pero hay una parte de nuestro espacio político, Andrea, que no es inclusivo cuando habla de economía. Claro. ¿No? Viste, nosotros decimos moratoria porque hay un montón de gente que no hizo aporte. ¿Cómo que no hizo aporte? Sí los hizo. El patrón no se los depositó, pero los hizo. Porque él trabajó todas las horas, generó un plusvalor, generó una mercancía nueva que no estaba en el mercado, y ese plusvalor se lo apropió el patrón y no hizo el aporte jubilatorio. No es que soy deudor y entro a una moratoria. Entonces, estamos formas de nombrar a esta injusticia que me parece que deslegitima a la propia voluntad de la comunidad. No, ellos trabajaron y ellos se merecen la jubilación porque ellos aportaron a esta comunidad. ¿No? Siempre estamos como que ellos deben, tienen una deuda con la jubilación. No, no tienen ninguna deuda. Son ciudadanos que han trabajado no porque ellos han elegido trabajar en negro, sino porque las patronales lo han hecho trabajar en negro. O no han pagado los aportes, ¿no? Como vos mismo lo estás diciendo. Nosotros los trabajadores de los medios de comunicación lo tenemos más que claro. Esto es mucha evasión con respecto a algunas patronales de la comunicación respecto de las cargas sociales. Ha habido en la historia, ¿no? Y en este gremio y en todos, por supuesto. Y hay juicios por eso y, bueno, no es tan simple, ¿no? Hay una tendencia a simplificar y a demonizar al trabajador, ¿no?, al laburante, en lugar de buscar exactamente cuáles han sido las circunstancias que nos trajeron a todos hasta acá, ¿verdad? Claro. Y ahí fue clara, Cristina, que fue con el rompimiento de ese modelo productivo y cuando se pasa a un modelo financiero con las dictaduras. Ahí es que se destruye esto de al país lleva bien cuando toda la población adulta está incluida en el mercado de trabajo y está incluida en el mercado de trabajo con derechos. Ahora está bajando el desempleo, pero lo que está aumentando mucho son los asalariados sin descuentos jubilatorios. Y también lo que está aumentando mucho son las ganancias de las empresas concentradas, ¿no? Claro. Estamos, no sé, ¿en cuánto ahora? ¿62? ¿38? No sé. Sí, sí, más o menos. Una barbaridad. 60-40. 60-40, es una barbaridad. Bueno, también hay mucha demonización en torno al concepto de subsidios, ¿verdad? Has escrito un trabajo muy interesante acerca de este tema. Alejandro, si tenés ganas de comentarlo y también podemos decirle a nuestros oyentes dónde pueden leer el trabajo completo. Mira, yo estoy participando de formación y de reuniones con muchos sectores de la economía popular y estoy asombrado como el lenguaje incluso de las propias organizaciones deslegitiman a sus propias personas, ¿no? Este asunto de que nosotros queremos ser más competitivos, nosotros necesitamos crédito para ser competitivos, para ser más eficientes, etcétera, etcétera. Como que el subsidio para que una persona se incorpore a la comunidad del trabajo tiene que tener como contraprestación los aumentos crecientes de productividad. Entonces me puse a revisar cómo son el tema de los subsidios buenos y cómo es el tema de los subsidios malos, ¿no? Estos subsidios que son feos, sucios y malos. Parece que son los feos, sucios y malos son los que son transferencia de ingresos a las personas pobres de los países en desarrollo y son malos también los subsidios a la economía de la economía popular o la economía social solidaria. Sin embargo, los subsidios buenos, porque la clase dirigente los caracteriza como buenos, son, por ejemplo, los subsidios que la Comunidad Económica Europea le da a toda su agricultura. La agricultura más ineficiente del planeta es la europea. Pero, de todas maneras, cuando hacen acuerdos comerciales, por ejemplo, la Unión Europea con Mercosur, ahí queda claro que esos subsidios no se van a tocar. O sea que el Mercosur no le va a poder exportar zanahorias a Alemania o a Francia. Porque aunque sus productores sean ineficientes, la Comunidad Económica Europea tiene un acuerdo institucional que toda esa población rural tiene derecho a quedarse en el pueblo donde trabaja, a educarse y a ser feliz en ese pueblo. Con lo cual, le van a dar todo el subsidio que sea necesario, aún siendo ineficientes. Y cuando la clase dirigente argentina escucha esas argumentaciones, no le parece mal. Ahora, cuando venimos a la Argentina y queremos subsidiar a la compañera que va a hacer chipá para vender en la estación de Moreno, parece que necesitamos como una contraprestación de que ella nos garantice de que, bueno, de que va a comprar una máquina, de que va a ser algo para merecerlo. Y a mí me parece que es tan injusto, ¿no? Porque es esto que decía Cristina. Hace 30, 40 años rompimos un sistema de producción, expulsamos a millones de personas a la informalidad, y ahora, para darle una pequeña ayuda, porque la ayuda que da la Comunidad Económica Europea es, por supuesto, muy superior a la del potenciar trabajo, para darle la mitad de un salario mínimo vital y móvil, necesitamos esa contraprestación para que lo merezca, ¿no? Estoy medio como indignado con esa excusa que buscan ciertos dirigentes, incluso de nuestro espacio, para poder transferir ingresos a la economía popular o a la economía social. Y además, hay otro tipo de subsidios también acá que no se cuestionan de la misma manera, ¿no? Claro, que son los subsidios buenos. Los subsidios buenos son a las personas pobres de los países desarrollados o a las grandes empresas de nuestros países. Claro. Por ejemplo, Techin recibe muchos... ¿Eh? A eso me refería, en los segundos. Claro. Techin recibe millones y millones y millones y millones de pesos de subsidio. Aluar también. Newsam también. Ahora, yo nunca escuché a ningún político de nuestro espacio, ni de la derecha, cuestionar esos subsidios. Y no le piden a Techin, y no le piden a Aluar, que sea eficiente y que sea competitivo. Muy por el contrario. Yo he sido presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y hemos dado protección comercial a Techin y a Aluar para que no entren chapas ni laminados del exterior y que Techin tenga como una cuota del mercado tremendamente mayoritaria en el mercado argentino. Por ejemplo, el 99% de la chapa laminada en frío es de Techin. Bueno, ese subsidio para que todo el sistema productivo pague más cara la chapa para que Techin obtenga altas tasas de ganancias, ¿quién se lo da? El Estado. Bueno, y sin embargo, no hay cuestionamientos a eso, y sí hay cuestionamiento hacia los más humildes de la patria. Eso me tiene un tanto preocupado. Porque creo que, como dice Cristina, que hasta que no se resuelva esto, lamentablemente el nuevo sujeto político va a tener que ser necesariamente la economía popular, porque los datos del INDEC de hoy dicen que se suman cada vez más trabajadores sin descuento o población no asalariada que el trabajador tradicional del fordismo de la segunda posguerra. Absolutamente. Una última pregunta. Estamos charlando con el economista y docente Alejandro Barrios. ¿Alguna opinión, digamos, acerca de los anuncios del ministro Sergio Massa inminentes, con respecto al tema de los bonos de deuda, algunos bonos dolarizados que van a pasar a estar especificados? Eso es claramente lo que va a pasar a partir de ahora. Todavía no es oficial, pero sí hubo una reunión muy importante esta mañana. Hubo ahí un ida y vuelta con respecto al ANSES, ¿no? ¿Qué va a pasar con los fondos del ANSES? Justamente estamos hablando de aportes, aportes previsionales. ¿Qué mirada nos podés aproximar sobre este tema? Mirá, como toda mirada está ubicada en tiempo y espacio, o es situada, como decimos algunos docentes de ciencias sociales, ¿no? Si me preguntás esto, en el 2019, cuando asumimos el gobierno, yo te hubiese dicho, ni en pedo, estoy en desacuerdo totalmente con esto. Ahora, si vos me preguntás en este contexto, donde no tenemos reserva, donde hay un movimiento de los dólares financieros, y se acuerda que va a haber un stock de bonos a disposición del Ministerio de Economía para arbitrar sobre los niveles del contado con liquidación y del MEP, para eso intentar que la variación de precios morigere un poco, y digo, bueno, está bien, si no era esto, ¿qué? En términos no situados, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se... Y porque a mí me parece que esto es dejarle una mesa de dulces a la potencial fiesta macrista que se viene si ellos ganan, ¿no? Ellos están diciendo hace tiempo que ellos van a terminar con la bomba financiera de la deuda en pesos. Dejar a los organismos públicos con sus activos exclusivamente en bonos, en moneda en pesos, es un tanto riesgoso. No en un gobierno nuestro, pero en un gobierno de ellos a mí me preocupa. Una preocupación que tiende a hacernos pensar que pueden quebrar, digamos, de alguna manera, ¿no?, esos organismos. Y ellos ya reperfilaron deuda en pesos. Ellos no tienen ninguna vergüenza en hacer esas cosas, y, bueno, a mí me preocupa que se haya decidido esto. Entiendo las razones y comparto que hay que buscar alguna arbitrar en el mercado de bonos, ¿no? Ahora, hacerlo con esto es preocupante para el futuro, dado el contexto electoral que se viene. Pero, ¿es preocupante esto o es preocupante cualquier cosa que les deje? Porque si les dejan los dólares, también lo van a hacer pelota. Así hicieron pelota el Fondo de Garantías de la ANSES. Le vendieron la mitad, se lo cambiaron por papelitos. Sí, es preocupante dejarles el país otra vez. Dejarles cualquier circunstancia. Claro, porque van a accionar y avanzar sobre lo que queda, ¿no?, sobre lo que encuentran. Sobre lo que haiga. Bueno, igual, ojo, atentico, que Cristina viene subrayando y mucho el tema de los recursos naturales, así que... Bueno, es eso. Primero van a ir por ahí, ¿no? Es dejarle el mediano plazo a ellos, pero cuando uno habla de país, cuando uno habla de fondo, está hablando también de dejarle el destino de nuestros pibes a manos de estos inútiles, ¿no? Eso es lo preocupante, porque cuando uno habla de los recursos naturales, ¿a qué se está refiriendo? Que Argentina puede ingresar a un sendero de desarrollo muy importante en el mediano plazo, sorteando esta etapa tan preocupante que tiene hoy en el presente. Pero, ¿va a ingresar a ese sendero de desarrollo si nosotros somos los que administramos esa oportunidad que se le haga a la Argentina?